hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a aprender a realizar las plantillas de 6 a 9 meses y también la plantilla de 9 a 12 meses para realizar estas dos tallas de plantilla se utiliza el mismo grosor de hilo la diferencia para que una nos quede más grande que la otra va a estar en el tamaño de nuestro ganchillo con el que vamos a tejer cada una por ejemplo yo el grosor de hilo que utilice para realizarlas es de 3 a 4 milímetros aproximadamente ya saben que pueden medir el grosor de su hilo colocándolo sobre su cinta métrica y ya las rayitas que les marca son el grosor que tiene su hilo entonces yo mi hilo que estoy utilizando es este de 3 a 4 milímetros de grosor pero para tejer cada plantilla utilice diferente aguja por ejemplo para la talla de 6 a 9 meses que es esta morada yo utilice mi ganchillo crochet de 3.0 milímetros o de 3 milímetros este fue el que utilice para esta talla y para mi talla de plantilla que es de 9 a 12 meses para que me quedara más grande mi plantilla utilice la aguja o ganchillo de 4 milímetros o de 4.0 milímetros para tejer las dos plantillas vamos a tejer la misma cantidad de puntos en las dos plantillas lo que hace la diferencia de los tamaños es el tamaño de nuestro ganchillo que vamos a utilizar ahora les voy a dar las medidas en centímetros que tiene cada plantilla la talla de 6 a 9 meses tiene un largo aproximado de 11.5 centímetros de largo si si el largo que ustedes realicen su plantilla si les llega a quedar su plantilla de medio centímetro más grande o más pequeño a esta medida que es de 11.5 no se preocupen porque aún así su plantilla le sirve para esa talla el largo repito es de 11.5 el ancho que tiene que tener en el frente es de unos 6 centímetros aproximadamente y en la parte de atrás tiene 5 centímetros y nuestra plantilla de 9 a 12 meses debe de tener un largo de 12.5 centímetros de largo aproximadamente les repito si su plantilla les llega a quedar medio centímetro más grande o más pequeña a esta medida no se preocupen porque aún así les sirve su plantilla y en la parte del frente tiene aproximadamente un ancho de unos 7 centímetros más o menos y en la parte de atrás tiene un ancho de 5.5 centímetros ahora la cantidad de puntos que debe de tener en total su plantilla en la última fila como las dos plantillas se van a tejer con la misma cantidad de puntos repito en total en la última fila que realicemos debemos de realizar 57 puntos más un punto deslizado que es para cerrar la fila nos daría un total de 58 orificios entonces una vez que ustedes terminen su plantilla ya que está completamente terminada van a contar cada orificio que se forma en el alrededor de su plantilla y en total deben de tener 58 orificios esto se los comento para que ustedes sepan cuál es la cantidad de orificios que les queda al final en la plantilla y así ustedes pueden corroborar que les quedó bien terminada su plantilla porque esta es una pregunta que me hacen mucho en los tutoriales de las plantillas entonces para comenzar vamos a realizar un nudo deslizado ya que tenemos nuestro nudo deslizado vamos a comenzar a tejer puras cadenitas voy a hacer aquí la primera va uno dos tres y así vamos a continuar hasta tener en total 13 cadenas ya que tenemos nuestras 13 cadenas vamos a tejer una cadena extra para comenzar a dar la altura para iniciar nuestra primera fila entonces realizo aquí una cadenita extra en esa cadenita no vamos a tejer nada nos pasamos directamente a la que fue nuestra cadena número 13 y ahí en ese orificio de cadena vamos a tejer tres medios puntos para tejer el primer medio punto introduzco mi aguja en ese orificio voy a jalar la hebra de mi hilo hacia el frente y ya que tengo esas dos lazadas en mi aguja tomo hilo nuevamente y paso esa hebra de hilo por esas dos lazadas que están en la aguja y así ya realizamos nuestro primer medio punto así voy a continuar hasta tener en total tres medios puntos tejidos en el mismo orificio aquí ya tengo mis tres medios puntos tejidos en ese mismo orificio ahora voy a tejer 11 medios puntos en total en estas cadenitas que están en esta parte de abajo voy a ir tejiendo un medio punto en cada orificio por ejemplo aquí en este siguiente hago mi primer medio punto va uno en el siguiente orificio voy a tejer otro más van dos y así me voy a ir hasta tener 11 medios puntos en total aquí ya he terminado mis 11 medios puntos y en este último orificio que nos queda del lado izquierdo ahí vamos a realizar lo mismo que hicimos de este lado derecho que fue tejer tres medios puntos en el mismo orificio entonces voy a iniciar aquí en ese orificio voy a tejer mi primer medio punto va uno en el mismo orificio tejo otro más van dos y por último voy a tejer un tercer medio punto ya que terminamos nuestros tres medios puntos ahora nos vamos a regresar con el tejido hacia este lado izquierdo y vamos a realizar la misma cantidad de medios puntos que hicimos de este lado que fueron en total 11 medios puntos uno en cada orificio por ejemplo en este siguiente orificio voy a tejer mi primer medio punto va uno en el que sigue otro más van dos y así hasta tener 11 medios puntos en total y ahora vamos a cerrar ya nuestra fila esta sería nuestra primera fila y para cerrarla vamos a realizar un punto deslizado justo donde realizamos al inicio nuestra primera cadenita de inicio y el primer medio punto de esta fila en la parte de arriba se forma este orificio ahí vamos a introducir nuestra aguja vamos a jalar la hebra de nuestro hilo de atrás hacia el frente y esa misma lazada vamos a pasarla por esta lazada que está del lado derecho y así ya hicimos nuestro punto deslizado para cerrar toda esta primera fila ahora para iniciar una nueva fila que sería nuestra fila número 2 vamos a realizar de nuevo una cadena y a partir del primer orificio que es justo donde hicimos el punto deslizado para cerrar la fila anterior ahí en ese mismo orificio vamos a comenzar a tejer aumentos de medio punto para tejer un aumento vamos a tejer dos medios puntos en un mismo orificio entonces voy a hacer ahí en ese orificio mi primer aumento hago un medio punto y en el mismo orificio realizo otro medio punto más y ahí ya tengo mi primer aumento de medio punto así voy a continuar realizando aumentos hasta tener en total tres aumentos de medio punto una vez terminados nuestros tres aumentos de medio punto ahora vamos a tejer hacia este lado izquierdo 11 medios puntos uno en cada orificio por ejemplo en este siguiente orificio voy a tejer el primero va uno en el que sigue voy a tejer otro más van dos medios puntos y así hasta tener en total 11 medios puntos una vez terminados nuestros 11 medios puntos ahora en esta parte del lado izquierdo vamos a hacer lo mismo que hicimos del lado derecho que fue realizar tres aumentos aumentos de medio punto por ejemplo en este siguiente orificio voy a hacer mi primer aumento hago aquí un medio punto y en el mismo orificio voy a tejer otro medio punto y ahí ya tengo mi primer aumento así voy a continuar hasta tener tres aumentos una vez terminados nuestros tres aumentos ahora vamos a tejer de nuevo 11 medios puntos en esta parte de aquí comenzando a partir de este siguiente orificio hago mi primer medio punto va uno en el que sigue otro más van dos y así vamos a continuar hasta tener 11 medios puntos en total y ya para terminar nuestra fila hacemos lo mismo que hicimos en la fila anterior que fue cerrar con un punto deslizado realizó mi punto deslizado y ya vamos a comenzar nuestra tercera fila iniciamos de nuevo con una cadena y a partir del primer orificio vamos a comenzar a realizar aumentos de medio punto pero ahora vamos a hacer 5 aumentos de medio punto entonces aquí en este primer orificio voy a hacer mi primer aumento aquí va un aumento en el siguiente orificio hago otro aumento y así hasta tener 5 aumentos de medio punto ahora vamos a tejer 8 medios puntos voy a comenzar en este siguiente orificio con mi primer medio punto va 1 en el siguiente orificio hago otro más van 2 y así hasta tener 8 medios puntos ahora vamos a realizar 4 medias varetas para hacer una media vareta se realiza de la siguiente manera tomamos hilo con nuestra aguja pasamos nuestra aguja por este siguiente orificio y vamos a jalar la hebra de hilo hacia el frente de esta manera ya que tenemos esas 3 lazadas en nuestra aguja volvemos a tomar hilo con nuestra aguja y pasamos esa hebra de hilo por esas 3 lazadas y así ya hicimos nuestra primera media vareta así voy a continuar hasta ya que terminamos nuestras 4 medias varetas ya que terminamos nuestras 4 medias varetas ahora en esta parte de la plantilla vamos a realizar aumentos de media vareta para hacer un aumento se van a tejer 2 medias varetas en un mismo orificio entonces por ejemplo aquí en este siguiente orificio hago una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en ese mismo orificio y ya tengo mi primer aumento de media vareta así voy a continuar hasta tener en total 6 aumentos de media vareta ahora vamos a tejer de nuevo 4 medias varetas de la misma manera en que las tejimos de este lado entonces hago en este siguiente orificio una media vareta en el que sigue hago otra media vareta y así hasta tener 4 medias varetas ya que terminamos ahora en estos orificios que nos quedan vamos a realizar medios puntos en total nos deben de quedar 7 medios puntos por ejemplo comienzo a partir de este siguiente orificio hago un medio punto en el que sigue otro más van 2 y así hasta tener 7 medios puntos y ya para terminar nuestra fila cerramos con punto deslizado de la misma manera en que cerramos las filas anteriores hago mi punto deslizado y para comenzar nuestra cuarta y última fila vamos a iniciar con una cadenita y a partir del primer orificio vamos a tejer un medio punto en cada orificio comienzo a partir de este primer orificio hago un medio punto va uno en el siguiente orificio voy a tejer otro más y así hasta tener en total 20 medios puntos una vez terminados nuestros 20 medios puntos ahora vamos a tejer dos medias varetas una en cada orificio voy a hacer aquí la primera va uno y en el siguiente orificio otra más 2 después de esas dos medias varetas vamos a realizar 12 aumentos de media vareta en toda esta parte de la plantilla voy a comenzar aquí en este siguiente orificio hago una media vareta y en el mismo orificio voy a tejer otra media vareta y ahí ya tengo mi primer aumento de media vareta así voy a continuar hasta tener 12 aumentos de media vareta una vez terminados nuestros 12 aumentos de media vareta ahora vamos a tejer dos medias varetas de la misma manera en que las tejimos de este lado que fue realizar aquí en este siguiente orificio una media vareta y en el siguiente otra media vareta más y ahora ya en cada orificio que nos queda vamos a realizar un medio punto en cada orificio por ejemplo aquí realizó el primero va un medio punto en el siguiente orificio otro medio punto más y así hasta tener en total nueve medios puntos y una vez que terminamos ya nuestros nueve medios puntos ahora vamos a cerrar con un punto deslizado pero también ya vamos a hacer la terminación de nuestra plantilla entonces hacemos nuestro punto deslizado justo donde hicimos la primera cadenita de inicio y el primer medio punto voy a hacer ahí mi punto deslizado voy a cortar ya la hebra de mi hilo la lazada que queda en mi aguja voy a jalarla hacia la parte del frente de la plantilla y después por el mismo orificio donde hicimos el punto deslizado en la plantilla por ahí voy a pasar mi aguja de atrás hacia el frente de esta manera y voy a jalar la hebra de mi hilo por ese orificio hacia la parte de atrás y ahora voy a pasar mi aguja por este orificio que se forma del punto deslizado que viene siendo tomar solamente la hebra o la lazada que queda hacia la parte de atrás de la plantilla por ahí he pasado mi aguja voy a jalar la hebra de mi hilo a través de ese orificio hacia la parte de atrás y me queda ya formado ese orificio ya por completo la terminación ya queda más bonita y ya la hebra que no es que nos ha quedado vamos a esconderla entre la misma plantilla con nuestra aguja lanera y así quedan ya terminadas nuestras plantillas ya saben que este tutorial les sirve para estas dos tallas todo depende el tamaño de aguja crochet que utilicen para tejer su plantilla va a ser el tamaño de plantilla que les va a quedar espero que el vídeo les haya gustado si así fue no olviden que le pueden dar manita arriba los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos vídeos que estaremos compartiendo con nuevos tutoriales de zapatos sandalias botitas tejidas para que estén muy al pendiente de esos nuevos tutoriales les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo